¿Cuál es la repercusión o consecuencia que puede tener el no cumplir con la pensión alimenticia? Seguramente usted se ha dado cuenta y hemos abordado desde otra perspectiva este tema. Está con nosotros Yisenia Castillo, un placer tenerla por acá. Muchísimas gracias, un placer el nuestro por estar con ustedes y muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Y efectivamente es importante conocer y saber cuál es el alcance legal que tiene el omitir o el incumplir con alimentos que ya fueron establecidos. Y es que tenemos que tomar en cuenta o recordar lo que hemos platicado en otros momentos, que es la pensión de alimentos y esa prestación de alimentos que están obligados papá y mamá de proporcionar a sus hijos. Porque a veces perdemos de vista esa obligación. La obligación es mía, de papá y mamá, pero el derecho es de mi hijo. De acuerdo. Y fíjense que ahora que le estaba diciendo yo, pero ¿qué pasa si él justifica que no tuvo plata, que lo corrieron y toda la cosa? Ajá, y entonces ese mes no va a comer el niño o la niña. Esa es una realidad también. Exactamente, nosotros no podemos venir y tratar de justificar. Y eso prive la ley, ¿no? Sí, exacto. Es decir, a ver, la ley en ningún momento, ni el código de familia, ni el código penal, porque el incumplimiento de deberes alimentarios, estamos hablando que trae responsabilidades penales, es decir, es un delito que aparece, ¿verdad?, en el código. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando del incumplimiento que se tiene, el código no te dice, hay una justificación. Es decir, no te dice, bueno, te quedaste en el desempleo, no proporciones alimento. Si resulta que cerró la empresa en la que estás, que no tenés el dinero en ese momento, no lo vas a cumplir. No es así. Le voy a decir una cosa, y estamos en el mes de las madres y no quiero dejar de pasar este comentario que le quiero hacer. O sea, para una madre, y hablamos en la inmensa mayoría de las madres, hay sus excepciones y en todo, pues, hay sus excepciones. Pero la mayoría de las madres están dispuestas a vender su ropa, sus zapatos, con tal de que su niño coma. Entonces, los padres no somos tanto así, hay que decirlo. Entonces, hay que asumir también ese, de vez en cuando, ponerse en el zapato, ponerse en el lugar de esas madres que realmente dicen, come o come. Sí. A ver, hay que reconocer que hay excelentes padres. Hay excelentes padres, no lo podemos dudar, de hecho, hay padres muy responsables y que ejercen la doble función, igual que lo ha realizado o lo realiza la madre. De acuerdo. Pero sabemos que estadísticamente no es la gran mayoría, lamentablemente. ¿Y qué sucede? La ley indica que al momento de un incumplimiento de deberes alimentarios, hay una responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que la ley dice que si usted viene y no cumple con esa obligación que le fue impuesta, ya sea por una sentencia, ya sea mediante acuerdos notariales que luego fueron homologados ante una instancia judicial y a partir de ese acuerdo usted estableció obligaciones, porque podemos hacerlo, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, mediante acuerdos notariales, conciliaciones, pero ya existe una obligación. Ya sea una resolución administrativa, Ministerio de la Familia, una sentencia judicial o un acuerdo notarial que fue homologado judicialmente o una conciliación ante otras instancias. Entonces la ley indica que se impondrá pena de prisión de seis meses a dos años de inhabilitación especial por el periodo mismo para el ejercer su derecho. ¿Qué significa esto? Que además de ser privado de libertad por un periodo de tiempo de seis meses a dos años, también me van a suspender del ejercicio del cuido y crianza de mi hijo. Ok. Entonces yo después no puedo venir y pedir el cuido y crianza de mi hijo porque ya fui inhabilitado por ese tiempo, de acuerdo con la ley. De igual manera, indica que quien estando obligado para prestar alimentos no lo proporciona, pero evade la responsabilidad. Entonces la ley no habla de las agravantes. ¿Qué significa lo de las agravantes? Que la ley te dice que si el papá o la mamá, es decir, cualquiera de las personas que haya sido obligada mediante la sentencia, incumple con esa prestación de alimentos, pero además del incumplimiento de esa prestación de alimentos, miente, miente desde el punto de vista que quiere evadir la responsabilidad traspasando sus bienes, viene y dice que no cuenta con el capital, claro, el de su ingreso. Que perdí el trabajo y a lo mejor no, ¿verdad? Claro, y entonces el código viene y abarca cada una de las posibles circunstancias, justificación que puede dar la persona. Pero ¿qué sucede? También te dice que esa persona, para poder decirte que no va a prestar esos alimentos, que, ojo, no es posible, ¿verdad? Ya dijimos de que la prestación de alimentos sí o sí. Luego se va a establecer el cómo, los porcentajes y las mensualidades. Si es que estoy en una situación realmente que demostré o acredité que era la que estoy presentando. Pero ¿qué sucede? Si logran descubrir en esa investigación que se puede realizar, que tienes bienes pero que los traspasaste, que resulta que tienes ingreso o realmente un estatus económico que no es el que usted está indicando, entonces viene la aravante. Quiere decir que ya de 6 a 2 años ya la pena trasciende a 3 años. De acuerdo. Y entonces esto es importante también con lo del traspaso de bienes porque no significa que es en todo el tiempo. La ley te dice que si traspasaste tus bienes 12 meses antes de presentado el proceso o 6 meses posteriores al establecimiento de la pensión que te van a indicar o te va a tasar el judicial. Entonces tampoco es que hace 4 o 5 años de que yo inicié el proceso judicial ante los tribunales de familia, ¿no? Sino 12 meses antes. ¿Qué sucede también? Y esta parte es importante y a veces la desconocemos. Cuando hablamos de incumplimiento de deberes alimentarios, pensamos o consideramos que únicamente el aspecto del incumplimiento económico que tiene el papá o la mamá. Pero también el código dice que recae sobre la persona que tuvo el cuido y crianza. Entonces no solamente estamos hablando de la pensión económica, también estamos hablando de la responsabilidad que tiene la persona que tiene el cuido, crianza y representación en ese momento del incumplimiento. Caemos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que si usted tiene el cuido y crianza de su hijo y su esposa es la que está cumpliendo con la pensión pecuniaria y usted descuida de forma física o emocional, psicológica, a ese niño o niña, usted también está incumpliendo y por ende tiene responsabilidad. Dios santo. Bueno, para que... Exactamente, a veces lo enfocamos únicamente desde el punto de vista económico. Y ojo, si alguna persona realmente se encuentra en una situación complicada y no quiero decir con esto que va a incumplir con sus deberes, ¿no? O su obligación, porque dejemos de decir yo apoyo, yo contribuyo. No, mi obligación cuando estamos hablando de prestación económica de los alimentos a nuestros hijos. Le voy a decir una cosa. Mire, ya me hicieron de ceñita la luz roja que tengo aquí de frente de que el tiempo no lo tenemos limitado. Sí. Creo que este tema da espacio para seguirlo conversando, para que lo tenga presente, porque hay varios aspectos que creo que debemos de conocerlos a detalle, ¿verdad? Sí, así es. Así es que le voy a pedir, por favor, que lo retomemos, pero si tiene una información valiosa, dígamosla ahorita, por favor. Ok. Yo para ir cerrando, lo importante aquí es que si estamos hablando de cumplimiento de deberes alimentarios, a veces pensamos que únicamente lo podemos resolver en la vía penal y no queremos o dudamos, porque pensamos de que nuestros hijos nos van a hacer algún reproche, nos van a indicar que nosotros fuimos las responsables porque su papá esté o su mamá esté privado de libertad y a veces también porque decimos, esa persona privada de libertad no me resuelve, necesito que realmente que cumpla. Entonces recordemos que podemos acudir también ante el Ministerio de la Familia y podemos de igual manera presentar la correspondiente demanda ante los juzgados de familia en el que pedimos el pago de los alimentos atrasados, que es por 12 meses y esa persona tiene además que por cada mes de incumplimiento el 2% adicional de esa cantidad de dinero que le fue establecida mediante sentencia, resolución administrativa, acuerdo y todo lo que hemos venido platicando. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo la encontramos, por favor? Bueno, ustedes ya saben que tiene en su casa de los semáforos de la Funcionaria Monte de los Olivos, dos cuadras y media al norte y al 83964517, que siempre es un placer atender. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes. Bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.